Esta película es la prueba perfecta de que traer al mismo equipo de una primera parte no siempre te asegura el éxito. Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este vídeo, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad y antes de hablar de la película per se, para presentarles el nuevo ángulo de los vídeos, no tengo idea si esto va a salir bien, no tengo idea si el micrófono está grabando bien, si voy a escucharme muy saturado, si la cámara no va a estar viendo muy bien los colores, no tengo idea. Esto lo estoy probando, esto es un experimento para ver si es que le podemos inyectar un aire nuevo a los visuales del vídeo, así que de todo corazón espero que lo disfruten y que me digan en los comentarios qué opinan de este nuevo ángulo. Habiendo dicho todo eso, hablemos ahora sí de la película que nos convoca, estoy hablando de Shazam Fury of the Gods, dirigida por David F. Sandberg y protagonizada por Zachary Levi. El primer punto positivo que quiero destacar de esta película es que es entretenida en general, y yo sé, tal vez no es el punto positivo más grande, más espectacular del mundo, pero estamos hablando de una película que dura dos horas y que a lo largo de esas dos horas te mantiene entretenido con diversas situaciones que son chispiantes, que son jugosas, que son dinámicas y que te permiten afianzar un poco la confianza que tienes por estos personajes. Y reitero, el que sea entretenida no la hace automáticamente buena, no es que sea un tremendo punto positivo, pero siento que estamos en una época donde el cine de superhéroes ya no está logrando lo de antes, y Shazam 2, al menos en mi opinión, mantiene ese entretenimiento y esa energía que caracterizaba no solo a la primera, sino también al género. El segundo punto positivo está relacionado a lo anterior, porque esa energía, ese entretenimiento que la película te expone, en parte funciona por el elenco. Estamos hablando de un elenco que en su gran mayoría están bastante más crecidos, pero que siguen manteniendo un carisma sumamente positivo y sumamente destacable. Se siente un cariño entre ellos, se siente que todo el elenco la está pasando muy bien, y toda esa energía, toda esa diversión se transmite al espectador de muy buena forma. En parte, por eso es que la película se siente tan disfrutable. Y precisamente del elenco a mí me gustaría destacar un nombre que me parece sobresaliente dentro de las nuevas adiciones. Estoy hablando de Rachel Zegler, esta actriz muy jovencita que vimos en West Side Story de Steven Spielberg. Aquí realmente sobresale. No es que tenga un tremendo personaje o que el guión sea tan sólido como para que ella se pueda destacar en todas las escenas, pero tiene una presencia muy cálida, muy genuina, y realmente disfruté cada momento en el que aparece. Y por último, pero no menos importante, la pelea final tiene algunas postales interesantes. Yo sé que muchos han criticado el tercer acto por ser muy abultado, y ya voy a llegar a eso, pero en mi opinión igualmente tiene un par de postales que son sumamente sobresalientes. Momentos de acción, momentos audiovisuales que son épicos y que están repletos de una energía que al menos yo no puedo ignorar. Sin embargo, habiendo dicho esos pequeños aspectos positivos de la película, debo lamentablemente caer en el cliché de la gran mayoría. Shazam! Fury of the God no me parece una película muy sobresaliente, y en comparación a su antecesora, definitivamente cae varios escalones. El primer punto de por qué ocurre esto es porque no posee ni el corazón ni la sutileza que caracterizaban a la primera parte. En el caso del corazón, lo que hacía destacable a la primera parte era la relación entre Billy y Freddy, y en esta película están completamente separados por una buena cantidad de metraje, y además tampoco tienen la misma dinámica entre los dos, entonces se siente diferente. En el caso de la sutileza, como ya había mencionado hace unos segundos atrás, la película se siente sumamente abultada, intenta ser más espectacular, más exagerada, más épica, y en mi opinión eso hace que se desprenda del ADN positivo que tenía la primera parte. El segundo punto de por qué esta película me parece varios escalones por detrás de la primera, es que el humor es bastante, bastante fallido. Yo vi esta película en una sala que no estaba muy llena, y en varios momentos se quedó todo en silencio cuando llegaba algún chiste en pantalla, y eso es realmente lamentable, es prácticamente la pesadilla de cualquier película de comedia que intenta hacer reír, que no hayan risas, que provoque más cringe que sonrisas, y eso es lo que exactamente ocurrió con esta secuela. Y obviamente el humor es subjetivo, puede que ustedes la disfruten muchísimo, y se rían a carcajadas con todos los chistes de la película, pero lo que fue mi caso y las personas que estaban a mi alrededor en la sala de cine, eso no ocurrió. Y por último, pero no menos importante, narrativamente es desorganizada. Se siente una convulsión de personajes, de subtramas, de situaciones, que al final del día no terminan teniendo un desarrollo sólido. Todo se siente tan convulsionado, se siente tan enorme, que por momentos incluso las líneas entre los actos se empiezan a disipar. Yo en el momento en que terminó la película no podía reconocer exactamente cuándo comenzó el segundo acto, cuándo terminó, porque todo se siente como unido abruptamente para que la narrativa pueda funcionar. Y reitero lo que mencioné hace un rato, la película es entretenida, está bien, se disfruta, se puede pasar un buen rato, pero narrativamente hablando, creo que el desorden es demasiado y en comparación a su antecesora, cae muchos, muchos escalones. Así que en conclusión, Shazam Fury of the Gods deja de lado un buen porcentaje del corazón y la sutileza que caracterizaban a su antecesora para entregar una aventura familiar desordenada, dinámica y a ratos divertida. En mi opinión, no es el desastre que la gran mayoría está proclamando, pero tampoco me parece una película de superhéroes muy sobresaliente. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esta película, ¿les gustó, no les gustó? ¿Quedaron satisfechos con lo que vieron? ¿O muy decepcionados? Todo eso en los comentarios. Si les gustó este video, denle like, si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!